LURDES BASQUETO Bueno, la mayoría son de Buenos Aires Estuvimos en el Longines, en el Joven Promesa, en el Fade Children Después algunos son de Córdoba Estuvimos también en la Copa de Verano Y bueno, muchos torneos más Y Génesis Niños Nos transformamos constantemente Transformamos la semilla en planta La planta en fruto El fruto en alimento La cáscara en energía Y también nos transformamos nosotros Pero seguimos siendo nosotros Prodemán Sí, todos los trofeos que vamos a poner son de este año Eso requiere mucha disciplina Te requiere mucho tiempo Mucho entrenamiento ¿Cómo lo manejas? Y es bastante entrenamiento Es dedicatoria Ya que, bueno, yo soy de Río Cuarto Y vengo a entrenar a General Liza Y bueno, la equitación lleva su tiempo No es un deporte que así Vas a saber o vas a empezar a saltar alto Y todo eso tiene su Tiene su trabajo Después de 19 años Que estamos recorriendo el camino del turismo Haber logrado juntar un montón de amigos Porque más allá de las ventas Que es un hecho frío Para nosotros las salidas grupales acompañadas Es un placer Porque además de acompañarla a alguna de las oficinas Nosotros hacemos un culto de la amistad Y en cada lugar del mundo ganamos amigos Queen Travel Experiencia al servicio del turismo En General Liza, Santa Fe, 152 Las Perdices Belgrano, 376 Ranco Materiales Principio y final de obra Redes sociales Arroba Ranco Materiales Casa Central y General Liza Sucursales General Cabrera Villa María Y Río Tercero Ranco Materiales Principio y final de obra www.ranco.com.ar Bueno, mi papá cría caballos árabes Y yo siempre me crié con caballos al lado Aprendí a caminar con una falabela Que me regalaron Siempre tuve en contacto con los animales Y en especial con los caballos Imposible entonces que no practicaras Toda la familia apoya para que vos también lo puedas practicar Toda mi familia Ya sea mis abuelos, mis tíos, mis primos Toda mi familia está atrás mía Qué lindo Bueno, felicitaciones ¿Ahora te tomás un tiempito o seguís practicando? Y vamos a seguir trabajando todo Pero bueno Es un año que se va a recordar siempre Y bueno, vamos a seguir trabajando para el año que viene Gastaldi Hermanos Más de 80 años produciendo alimentos de excelencia para el mundo En general de esa y la región Ya podés contar con un estudio de arquitectura joven Moderno A la vanguardia Acercate o comunicate al celular 3584-369755 O visita nuestro Instagram ArrobaArquitectura.Concretar Concretar Estudio de Arquitectura Concretamos tus sueños Estos seis años de gestión Fueron de acción constante Con la concreción de obras Para mejorar la calidad de vida de todos los cablerenses El torneo que más me gustó fue el Fail Children Y el Jóvenes Promesa Ya que también podías armar grupos Hicimos amigos Así que fue un torneo muy, muy, muy lindo Que nunca lo había vivido Y la verdad que me encantó ese torneo Fue uno de los mejores torneos Y encima te viniste con premios Sí, encima tuvimos la suerte Tuvimos el trabajo, todo Para poder haber llevado unos premios Desde ayer a Buenos Aires Qué experiencia inolvidable, ¿no? Exactamente Es una experiencia que jamás me voy a olvidar Trabajamos todos los días Para que en los espacios educativos Formales y no formales Fomentemos la participación ciudadana Cultivemos nuestros valores y culturas Transformemos la realidad en la que vivimos Y en definitiva Generemos espacios de igualdad de oportunidades Para todos ¿Qué edad tenés, Lourdes? Yo tengo 13 Bien, así que ingresás ahora o no? Ya pasaste segundo año Claro, ya pasé segundo año Bueno, vamos por más entonces, ¿eh? Vamos por más Felicitaciones y a toda tu familia también Muchísimas gracias y gracias a ustedes también ¡Gracias!